Y yo, digamos, a gusto y paladar de Durán Barba. Gustavo, y esto no pasa solo en la ciudad de Buenos Aires, no pasa también en Corrientes. La provincia de Corrientes está en un proceso bastante complicado, una de las juezas que más luchó contra la trata, y para eso vamos a estar hablando con José María Servina, el compañero referente de la Alameda en Corrientes, para que nos cuente qué es lo que está pasando con aquellos que se meten con la trata a investigar, a denunciar y a meterlos presos a los proxionetas y traficantes de personas. ¿Qué tal, José María? ¿Nos escuchás? Hola, Lucas. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, también con algunas cuestiones que tienen que ver con la trata por esta zona, porque hay que recordarle a los oyentes que el 4 de septiembre del 2017 no fue noticia nacional el procesamiento y embargo por 22 millones de pesos justamente para 18 personas que integraban una gigantesca red de promoción y facilitación de prostitución, de trata de personas, explotación sexual de las mujeres, no solo argentinas, sino también brasileñas, paraguayas, en lo que es la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, ¿no? Aquí en la provincia de Corrientes. Una red que operaba hacía muchos años, y esto hay que decirlo, bajo la protección y el blindaje político-judicial, ¿no? Por lo que entre los acusados se encuentran, tengamos en cuenta, un exfiscal federal y un excomandante de gendarmería nacional, además exjefe de inteligencia también de esa fuerza, ¿no? Impresionante lo que estás contando. Un fiscal y un jefe de gendarmería involucrados en el tráfico y explotación de mujeres. Exactamente, bueno, en ese sentido es una causa enorme que está llevando con mucha fuerza, muchas ganas la jueza federal, Poser Pensó, estuvimos con ella justamente en Paso de los Libres este viernes, brindándole todo el apoyo de la Alameda en esta causa, y que hoy, esta mañana, no se pudo conformar un tribunal en el cual se intentaba sacar, correr a la jueza de esta causa, que tiene además vinculaciones con el poder político de Corrientes, porque en esta causa se cita 200 veces, en las escuchas telefónicas, se le cita 200 veces al actual gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, justamente con este operador político judicial que es José María Viero. Me refiero justamente a este ex comandante, ¿no? Ahora, ¿quiénes están promoviendo el apartamento de la jueza de esta causa? ¿Quién es jurídico? La defensa. La defensa. La defensa oficial, además, que tiene justamente... La defensa oficial. Sí, es increíble. La defensa oficial. Ah, el Estado es bien. El mismo Estado, exactamente. O sea, como una estrategia, ellos han optado por una defensa oficial, haciéndose pasar que, bueno, que en realidad no tienen dinero para poder afrontar cuando fueron, de alguna forma, embargados por más de 22 millones de pesos, ¿no? Fortuna. Y vos decís, 200 veces literal, no es que es una exageración tuya, sino que efectivamente el comandante de la gendarmería citaba al gobernador Colombi, que es la UCR, muy ligado a Mauricio Macri, por estar vinculado. ¿En qué aspecto lo mencionaba? ¿Por qué lo mencionaba? Bueno, 467 páginas tiene justamente, y está 200 veces escrito en este procedimiento la voz del gobernador Ricardo Colombi, en donde lo que se hace justamente es un intento de movimiento de jueces, tanto del fuero provincial como del fuero federal, y acá yo creo que, sinceramente, habría que abrir otra causa que tiene que ver ya con una investigación que se debería hacer justamente a este excomandante de la gendarmería nacional por tráfico de influencias. ¿Él qué rol desempeñaba en esta organización criminal? Yo, con la información y con las 500 páginas del procesamiento que hemos leído, me parece que tenía un rol protagónico, en el cual se encargaba justamente de todo, prácticamente, desde hoteles que estaban a su nombre, con los distintos socios, y con justamente el exfiscal Benito Pond, quien era quien lo cubría las espaldas, ¿no? Claro. ¿Aceitaba todos los mecanismos para tener el territorio liberado, digamos, y poder actuar a sus anchas? Exactamente, exactamente. Una causa que es realmente enorme, que no ha tenido la trascendencia que debería tener. De hecho, José María, disculpá que te interrumpa, cuando quiso tener trascendencia fue justamente el defensor oficial que plantea el apartamiento de la jueza, justamente por haber dado una entrevista a Página 12, hablando de esta causa, ¿no? De Cristina Poser Penso, la corren cuando quiere visibilizar el tema. Sí, ella hace una declaración, justamente, en Página 12, en la cual dice que consideraba el delito de trata como un delito de lesa humanidad. Entonces, desde la defensa oficial, lo que plantean es justamente que la jueza padece de... O sea, ellos creen que en realidad persigue a todo lo que tiene que ver con la trata, no es una jueza imparcial, y por eso presentan que es realmente un mamarracho esta presentación de recusación de la jueza, ¿no? Sí, es ridículo porque, de hecho, los coloquios que ha participado la Alameda en el Vaticano, la posición de la Iglesia, en todas las zonas que... Bueno, con ese criterio, se tiene que apartar hasta Lorenzetti, porque ha participado en un encuentro internacional de jueces donde todos los jueces han firmado el compromiso de promover para que en sus respectivos países la trata sea considerada delito de lesa humanidad. De hecho, hoy, a las 3 de la tarde, en la Corte Suprema de Justicia va a haber justamente una conferencia de prensa que auspicia la propia Corte, de sindicatos judiciales y senadores del Congreso Nacional, en el cual, digamos, se va a promover un proyecto de ley que plantea precisamente que la trata debe ser considerada como delito imperjetible, es decir, de lesa humanidad. Exactamente. Bueno, justamente por una declaración similar en Página 12, es que hoy hay una presentación de recusación a esta jueza, que no es ni más ni menos que un intento de apartamiento de la jueza en esta causa, que la está llevando muy bien, y a través de toda esta red mafiosa con vinculaciones tan fuertes con el gobierno provincial como es el de José María Viero, ex agente de Gendarmería Nacional y es comandante, que uno lee el expediente y no puede creer realmente esto. Y yo osadamente le he puesto el nombre del Estiuso Correntino, Gustavo, porque ya vos tenés escuchado justamente ver cómo operaba Estiuso, y nosotros acá, José María Viero, opera de la misma forma, ¿no? Entonces, he osado justamente en llamarlo el Estiuso Correntino. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy claro. Sí, porque es muy claro por el rol que decís que cumplían. Lo que está claro también es que evidentemente se ven los brotes verdes, los brotes verdes de la Gendarmería haciendo desaparecer a Maldonado, los brotes verdes de Gendarmes encubriendo trata con complicidad estatal plena, digamos, en corrientes. Lo que quiero, obviamente, plantearte es que le tramitas a la jueza que tiene nuestro total solidaridad y apoyo, que vamos a interiorizarnos profundamente con la causa y vamos a defender, digamos, que esa causa se lleve hasta las últimas consecuencias. Ya sabemos que estas cosas, cuando empiezan a salpicar al poder real, empiezan a tener obstáculos de todo tipo. Vos pensás que nosotros hace años que somos creyentes en la causa Martins Macri, que no se mueve un centímetro, hace años que no se mueve un centímetro, a pesar de todos los planteos que hemos realizado. Y esto es precisamente porque cuando el poder real, digamos, se ve desnudo frente a la mafiosidad que ostenta, bueno, empieza, digamos, a tomar un montón de mecanismos para tratar de o apartar al juez, o congelar la causa, o poner piedras en el camino, y son causas que realmente hay que pelearlas todo el tiempo, ¿no? Así es, bueno, la Alameda ha tomado también esta decisión de presentarse como creyente en esta causa, se lo hemos transmitido al fiscal Carlos Schaeffer en una reunión del mismo día, así que bueno, nosotros también trabajando fuertemente aquí en Corrientes para esta lucha contra la trata, ¿no? Bueno, muy bien, estaremos entonces en contacto, veremos la manera de poder juntarnos directamente con la jueza y transmitirle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y también aportar en lo que podamos, digamos, en la investigación, digamos, en aportes que podamos hacer en la investigación de la causa como amicus curae de la misma, o participando como creyentes, esto lo estudiaremos después desde el punto de vista jurídico, pero desde ya, que cuente la doctora con todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y seguramente debe ser algo que no debe ser del agrado lo que le está ocurriendo a esta jueza de lo que plantea el Papa Francisco, que lo que más repudia son justamente esta nueva forma de esclavitud a la que considera efectivamente delitos de lesa humanidad. Efectivamente, bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias, y seguiremos informando a toda la comunidad, a todo el país, sobre esta terrible causa de trata aquí en la provincia de Corrientes. Muy bien, José, muchas gracias, buena semana. Abrazo. Bueno, Gustavo, nos queda... Ah.